Hola, bienvenidos a este canal de fotografía analógica. Yo soy Nico Yasera y en este canal vais a poder encontrar información sobre cámaras de fotografía básicamente química o analógica que llevan carretes. Vamos a hacer cámaras de 35 milímetros, de formato medio, de gran formato como las dos que tengo aquí. Vamos a ver y repasar cómo aprender a revelar, cómo poder escanear, cómo revelar placas, cómo revelar color, cómo revelar diapo, cómo exponer, cómo salir a disparar, hacer fotos en estudio con flash y todo tipo de tutoriales. Saldremos a la calle, haremos fotos con distintas cámaras y formatos también y os iremos explicando básicamente cómo funciona todo. De hecho, la idea es que haya un comienzo para aquellos que seáis totalmente nobles en la fotografía analógica y la gente que igual tenga ahora tiempo y le apetezca retomarlo, que no le haya llenado la fotografía digital o busque otra cosa, un pasatiempos, pues para esa gente arranca este canal y os explicaremos todo este tipo de cosas. Así que si tenéis cualquier cosa o cualquier duda podéis dejar un comentario aquí abajo. También podéis encontrar mi perfil de Instagram, Facebook y demás abajo en la descripción, incluso los carretes y cosas que utilizo normalmente. Así que ya sabéis, cualquier duda o cualquier cosa, hacérmelo saber.